La campaña de Biden reacciona al fallo. Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia. ¿Puede un veredicto judicial frenar a Donald Trump en su camino hacia la Casa Blanca? A pesar de ser declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, la campaña de reelección de Joe Biden admite que Trump sigue siendo una fuerza imparable en la política estadounidense. Pocos minutos después del histórico fallo judicial contra Trump emitido en Nueva York, el equipo de campaña del presidente Joe Biden reconoció públicamente que este veredicto no impedirá que Trump sea el candidato republicano a la presidencia. Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Biden, declaró que nadie está por encima de la ley, refiriéndose a la sentencia. Tyler afirmó que Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su propio beneficio personal. Sin embargo, reconoció que la decisión judicial no impedirá que Trump continúe su carrera hacia la Casa Blanca. Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia, enfatizó Tyler, destacando que la única forma de mantener a Donald Trump fuera del despacho oval es a través del voto en las urnas. El comunicado también acusó al exmandatario de representar una amenaza para la democracia del país, argumentando que Trump está llevando a cabo una campaña cada vez más desquiciada de venganza y retribución, prometiendo ser un dictador desde el primer día. Tyler agregó, Un segundo mandato de Trump significa caos, despojando las libertades de los estadounidenses y fomentando la violencia política, y el pueblo estadounidense lo rechazará este noviembre. Por su parte, Donald Trump, en su estilo combativo habitual, reaccionó al veredicto reiterando su inocencia y denunciando el proceso judicial como una persecución política. Fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto, afirmó Trump. Todo nuestro país está siendo manipulado en este momento. Esto lo hizo la administración Biden para perjudicar a sus oponentes políticos, y creo que es simplemente una vergüenza, declaró. A pesar de las adversidades, Trump aseguró que no se dará por vencido y que esto está lejos de terminar. Su declaración refuerza su postura como un luchador incansable, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo en su camino. La campaña de Biden parece estar consciente de que, la batalla por la presidencia, no se ganará en los tribunales, sino en las urnas. El reconocimiento de que Trump sigue siendo un fuerte contendiente, incluso tras el veredicto, subraya la importancia de movilizar a los votantes para prevenir su retorno a la Casa Blanca. El próximo noviembre será crucial para definir el futuro de Estados Unidos. La retórica de ambos lados está preparada para una confrontación histórica que decidirá quién guiará al país en los próximos cuatro años. La ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad de elegir el rumbo que tomará la nación. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de todos los acontecimientos importantes, no olvides darle like y activar la campanita. Gracias por tu apoyo.